Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio, Arnoldo. Por fin podemos platicar de esto que ocurrió el lunes, pero que todavía está muy reciente. ¿Cómo te fue? Platícanos cuál es el origen de esta invitación, de este foro, para hablar de los temas de defensa, libertad de expresión y riesgos de periodistas en Guanajuato, además con perspectiva, en México, con perspectiva de género. Sí, fíjate que ha salido, bueno, obviamente a raíz de la relación con algunas de las organizaciones civiles que están trabajando la defensa de la libertad de expresión y la profesión de periodistas, como son la Red de Periodistas de a Pie, Artículo 19, Comunicación e Información de la Mujer, que es IMAX, y precisamente a través de propuestas cívicas también, tú los conoces, porque todas estas organizaciones de algún modo nos ayudaron y nos asesoraron para trabajar todo el tema de la ley de protección en el Estado. Entonces, estos contactos han buscado tener el eco de periodistas de los Estados para que seamos escuchados y podamos llevar a otros niveles de diálogo, primero los diagnósticos de cómo está la situación con los periodistas en los Estados y luego presentar propuestas muy concretas, porque bueno, mira, las evaluaciones fundamentalmente a lo que nos han llevado es a darnos de topes con la operación de los mecanismos, una ley que no se aplica 100%, un mecanismos de protección que tiene muchas deficiencias, situaciones también como una fiscalía federal que no está resolviendo ni un solo caso de agresiones y de crímenes contra periodistas. Entonces, se nos ha preguntado, y ahora viene esta segunda parte de la pregunta, y se nos ha preguntado por parte de organismos del exterior y gobiernos de otros países a través de las embajadas qué podemos proponer como periodistas mexicanos y mexicanas para mejorar el funcionamiento de estas instancias. Se nos ha hecho bien interesante porque una de las invitaciones vino a través de la Embajada de Alemania y la Duche Vélez, la televisor alemana. La Duche Vélez tiene una academia, se llama Duche Vélez Academy, que trabaja por la libertad de expresión y defiende y fortalece la imagen del periodismo en Alemania. Y la siguiente invitación vino por la Embajada de Suecia y la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invitada por las organizaciones de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Déjame decirte que nos sentimos muy bien representados. Sí. ¿Cómo? Que nos sentimos en Guanajuato muy bien representados por ti en estas instancias. Muchas gracias. Mira, fue porque se han presentado estos contactos, cinturas, visibilizar la situación de Guanajuato que sabemos que ha ido escalando en agresiones. Eso no lo podemos ignorar y ninguna autoridad lo puede soslayar porque allí están los casos. Son agresiones todavía presentes todo el tiempo. Así es. Pero además, es Arnoldo, pero son indicios de situaciones que se han ido presentando en otros estados que ahora tienen condiciones muy graves para el ejercicio periodístico. Entonces, siempre hemos dicho, lo dijimos en la discusión de la ley estatal, no queremos llegar a ser Veracruz, Chiapas, ni, perdón, Chihuahua, Guerrero. O Sinaloa. Entonces, todo esto se tiene que decir ahorita y desde ahorita se tiene que subrayar la prevención y la atención de las instancias y el funcionamiento y de los mecanismos. Entonces, participamos, los casos de Guanajuato, los relatores de la ONU americana, hay otros casos de San Luis, por ejemplo, principalmente en el tema de terroristas mujeres agredidas en Guanajuato y también con la Embajada de Suecia este lunes se habló sobre qué aportaciones podíamos hacer para mejorar el funcionamiento del Mecanismo Federal de Protección con perspectiva de género, porque no lo tiene, carece completamente de medidas específicas para periodistas y defensoras de derechos humanos, mujeres, y entonces la Embajada de Suecia dice que es la primera que tiene una agenda feminista como política pública internacional y la verdad es que eso nos maravilla. La Embajada hizo mucho énfasis en eso. Ahí estuvo el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, y yo tuiteaba algo que logramos comentar ahí con él. Le decíamos que valía mucho la pena que se hiciera un recorrido por los estados para que viera cuál es la situación en el terreno. ¿Cómo están funcionando las unidades estatales que hay? Y él dijo que sí, esperemos que lo cumpla. Bueno, en este gobierno que ya casi termina, pero también está muy bien que el tema se plantee para generar compromisos de los partidos en campaña, ¿no? De un cambio radical. Sí, por supuesto. Y mira, por ejemplo, una de las cosas que se ha puesto mucho sobre la mesa es el tema de la publicidad. Esto lo dijimos, lo dijimos muy fuerte. Dijimos que la publicidad es un factor tanto de control, pero también de riesgo, porque muchas veces a los periodistas los deja en medio, ¿no? En medio de una manipulación y de un control publicitario. Y la otra es, bueno, la publicidad y cómo se... La falta de regulación, ¿no? La falta de regulación. Y eso lo señalábamos en términos de cómo desde la presión internacional también se puede incidir en exigir al gobierno federal y a los gobiernos estatales que puedan regular esta publicidad en aras de la transparencia y de todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Y también señalábamos cómo las propuestas humanas, los presidentes municipales, bueno, están realmente teniendo un frente y un actuar muy pobre para resolver y para tanto los temas de quejas y presiones y pues para dar responsabilidades, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo sentiste el producto final de esta conversación? ¿Es una sensibilización de parte de ustedes? ¿Por parte de la Embajada Sueca hay alguna iniciativa para llevar esto a otros foros? Sí, se hicieron propuestas muy concretas y se elaboró un documento y bueno, la Embajada Suecia fue muy clara la embajadora en decir esto no se va a quedar aquí, no es un asunto que se hable y quede en un papel, sino que esto se va a llevar como una propuesta muy concreta al gobierno mexicano porque allí mismo en esta reunión el representante de la oficina del alto comisionado, Jan Yarab, decía no podemos dejar de advertir que el próximo año en el contexto electoral nos advierte todavía un mayor riesgo en el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en México. Este año fue un año muy difícil, pero la verdad es que estamos muy preocupados porque tenemos la percepción y el análisis de que el próximo año puede ser peor. Entonces, no queremos que eso pase y bueno, fueron muy enfáticos en eso y fueron muy enfáticos delante del subsecretario de Gobernación y bueno, eso es una... ustedes ya vieron las recomendaciones y el análisis preliminar que hicieron los relatores de la ONU del alto comisionado, sí. del alto comisionado, sí. del alto comisionado, sí. Fueron, me parece, bastante fuertes y nos parece muy importante que se haya incluido ya de manera muy específica el tema de las mujeres periodistas como agresiones diferenciadas. Este fue un logro y fue un logro de esta mesa. Yo agradezco mucho la invitación de las organizaciones y creo que vale mucho la pena decirlo, ¿no? Porque no se trata de agresiones que uno deba de minimizar. Eso de que a uno la quieran infantilizar, que haya acoso, ese tipo de cosas. Que haya despidos de mujeres periodistas por solidarizarse con otras mujeres periodistas que son cosas que han pasado en el Estado, no son menores y todo puede escalar. Y yo creo que por parte nuestra aquí en Guanajuato también en el 18 tenemos todavía que organizarnos mejor, Vero, para hacer por lo menos esto visible, ¿no? Así es, hacerlo visible, pero mira, la unidad de enlace del mecanismo en Guanajuato que depende de la Secretaría de Gobierno tiene un trabajo muy importante y el otro viene ya con la articulación de la ley, ¿no? De aterrizar la ley estatal son temas en los que, por supuesto, tenemos que seguir participando, tenemos que seguir ahí dando la batalla, pero las autoridades se tienen que poner también mucho las pilas porque no vamos a quitar el dedo del renglón. Ahí estaremos. Pues muchas gracias. Gracias, tírenalo. Por la oportunidad, felicidades por esa participación y de verdad que es un orgullo para nosotros el trabajo que has desarrollado, que nos ayuda muchísimo a desarrollar nuestro propio trabajo y que ya tenga este reconocimiento a nivel nacional, que recurran a la gente que está en verdad en los estados empapada del tema. Vero, gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Igualmente. Hasta luego.